¿Qué letras te faltan? Eso ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es ese? Pastel ¡Muy bien! A ver, ¿cómo se le hace? ¿Cuántas sílabas tiene pastel? Dos ¡Muy bien! ¿Qué dice ahí? Anillo Estás creando uno con números y palabras, por lo que veo... ¡Uy! Te faltan tres corazoncitos aquí y dos más ¿Y qué sonido es el acá? Entonces, ¿qué está haciendo la niña ahí? Mira el dibujito Abrir ¡Muy bien! Entonces, ¿qué letra falta ahí o sílaba? La A Ah, eso Tres por aquí ¡Uy! ¿Pero qué se quedó ahí arriba? ¿De quién es esa? De Naolin Oh, Nao, ¿qué dice ahí? No puedo... Dijo ¡Muy bien! ¿Qué es esa? Beso Ok, ¿cuántas sílabas tiene beso? Beso Beso ¡Muy bien! Ok, a ver Un, dos, tres ¡Dijo! Un, dos, tres Un, tres, cuatro ¿Qué dice? Papá Tres 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 Gracias.